La explosión ocurrida esta mañana en plena hora pico en un concurrido túnel de la terminal de autobuses de Port Authority dejó un saldo de 5 heridos y mucho caos. El hecho, calificado por el alcalde Billy Blasio como un intento de atentado terrorista o acto suicida, habría sido perpetrado por el inmigrante de Bangladesh, Akai Ullah, de 27 años de edad. Escucho una explosión tan fuerte y empieza a hacer mucho humo, se empieza a caer como que el techo de lo del túnel, gritos, lloridos y empujones y gritando y diciendo a la gente que corriéramos, que estaban los terroristas, mamás con niños y gente corriendo y personas mayores que no podían subir las escaleras, era un caos. Varias fuentes dicen que Ullah, quien tenía residencia permanente, habría dicho a los investigadores que llevó a cabo este atentado por las recientes acciones israelíes en la franja de Gaza y los ataques de fuerzas militares estadounidenses contra el grupo terrorista Estado Islámico ISIS. ISIS inspira a 50 personas internacionalmente y el mensaje para estas personas es si no vienen, si no pueden venir a pelear con nosotros aquí en el medio oeste, entonces tírense a la calle con lo que sea, con explosivos como hoy, con vehículos como el mes pasado o con armas de fuego como hemos visto reciénmente. El individuo además habría dicho a los investigadores que habría elegido esta estación por unos pósters navideños recordando los ataques perpetrados en mercados europeos. La policía de Nueva York va a estar en fuerza afuera, rifes largos, armamentos grandes, a la misma vez más presencia en los trenes. Tras este atentado, el fiscal general Jeff Sessions dijo estar de acuerdo con la decisión del presidente Donald Trump de hacer cambios al sistema de inmigración, alegando que los últimos dos ataques terroristas ocurridos en la Gran Manzana fueron llevados a cabo por personas que vinieron aquí gracias a las políticas migratorias fallidas que ponen en peligro, según él, el interés nacional. Las autoridades han dicho que ULA, supuestamente, actuó solo y según fuentes policiales, aún no hay evidencia de que éste tuvo contacto directo con el grupo terrorista Estado Islámico ISIS. Sin embargo, este hecho es ahora investigado por agentes de la policía local y del FBI. Desde la terminal de autobuses for authority en Nueva York, Annie Pichardo, Univisión.